hola capullines en este vídeo vamos a hacer el unboxing y el review de estos micrófonos inalámbricos que me han llegado de aliexpress y comenzamos el unboxing en 1 2 y 3 y bueno capullines vamos a hacer el unboxing vamos a sacar el paquetito que me ha llegado recién hoy día después de dos semanas vamos a sacarlo y ahí está miren los micrófonos inalámbricos K9 ahí está de aliexpress miren estos se conectan al celular miren y por medio inalámbricos miren funcionan los micrófonos ahí está miren por atrás dice que hasta 20 metros si se le alcance plug and play y aquí está ahora vamos a abrir la cajita y ahí está miren los micrófonos inalámbricos K9 yo me compré dos micrófonos miren porque también había para elegir uno este son los dos y este creo que es la base la que va en el celular acá no aquí también el micrófono miren aquí está para colocarlo en la en el polo en la ropa miren para que enganche y aquí está la base que se conecta a la celular no por el puerto usb miren dos micrófonos la base ahí está el cable ahí está el manual y esto también voy a encender este micrófono a ver si tiene carga acá con este miren este botón que acá está de encendido vamos a verlo parece que está con carga miren el verde la luz verde parece que está cargado y ya lo conecte miren la base acá parece que está recibiendo señal está este rojo entonces vamos a ir afuera para probar la distancia hasta cuánta distancia se puede grabar así con este micrófono y del celular entonces vamos en uno dos y tres y bueno que opinan ya estamos afuera en la calle vamos a hacer la prueba de audio de este micrófono ahora solamente estoy grabando con el audio de la cámara vamos a utilizar este micro ver y vamos a ver la distancia vamos a avanzar más o menos hasta 10 metros por ahí para ver si graba bien qué tal es la calidad de este audio entonces vamos a comenzar con la que está la grabadora de audio vamos a comenzar a grabar vamos a apretarlo a ver y está comenzando a grabar yo lo voy a dejar por acá entonces vamos a ir avanzando para atrás para ver la distancia que puede grabar este micrófono de aliexpress k9 estamos estamos avanzando ya estamos 2 metros ya 3 metros por ahí está el audio está avanzando está grabando y estoy por acá ya más o menos a 5 metros por acá estaré ya entonces estará escuchando bien porque yo no puedo saber qué tal está escuchando porque no puedo ir ya en la edición ya lo voy a ver si graba bien o no estamos ya estamos 6 metros 8 metros si ya más o menos ya es suficiente por acá ya porque ya mucho decía hasta 10 metros la caja no pero yo creo que está bien por acá ya así que ya creo que ya vamos a ver si se escucha porque yo no puedo escuchar ahora no en la edición vamos a ver si se escucha bien y la diferencia con el audio de la cámara no entonces ya esta prueba ya finaliza aquí para ver qué tal es este audio k9 de aliexpress y bueno como viene ya hice la prueba afuera con este micrófono que estoy grabando ahora mismo estoy grabando con este micrófono miren está en verde significa que está grabando y está miren y está en verde significa que está cargado y está funcionando perfectamente está grabando ahora mismo miren aquí tengo el otro micro miren pueden usar los dos también a la misma vez con la base de acá nada más con la base de acá y si estás interesado en adquirir estos micrófonos inalámbricos abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el link de la tienda donde lo compré en aliexpress bueno como puedes si te gustó este videito suscríbete a mi canalcito lindo bello hermoso amoroso para seguir subiendo más vídeos de aliexpress de mis compras aliexpress que ya he hecho bastantes te lo voy a dejar acá todas las compras que hice o también puedes chequearlo en mi canal como aliexpress y nos veremos hasta otro vídeo chau 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 frío chau mmm $ Au au Au